Hoy venimos a presentar dentro del área de deporte del Ayuntamiento de Linares una oportunidad también doble que nos da como concejal de este ayuntamiento, como linarense, una doble oportunidad hoy porque me acompaña Isabel Martínez y por un lado lo que pretendemos también hace un reconocimiento a su persona, su nombramiento que ahora explicaré y a la vez por la organización del evento que venimos a presentar. Como digo, todo un orgullo para el deporte de Linares, para los linarenses también, Isabel Martínez Martínez que a lo largo de su trayectoria deportiva lleva desde los 13 años practicando y sobre todo divulgando un deporte como el Kempo y la verdad que felicitarle por el nombramiento desde la Real Federación Española de Cárate y Disciplinas Asociadas por su nombramiento como directora, del departamento de Kempo y Mujer. Este nombramiento que la coloca en el estamento federativo de manera significativa, pues desde este departamento que ella dirige, que ella coordina, que ella como directora, como repito, de Kempo y Mujer, pues nos da la oportunidad de disfrutar en Linares, de poder organizar y concretar el evento que vamos a presentar. Este primer curso de defensa personal que se celebrará el día 18 de diciembre de 10 a 1 y media en el pabellón Julián Jiménez, en las instalaciones deportivas municipales de San José. Una oportunidad, como digo, dirigido a mujeres mayores de 16 años y algo muy importante que será gratuito para todos aquellos que quieran asistir a este primer curso de defensa que ahora concretará y explicará mucho mejor Isabel. Sí que es importante también destacar que el ofrecimiento que la organización en este caso hace sobre el contenido de los cursos, pues lleva la verdad que un trabajo, una labor que también es importante destacar y que al fin y al cabo lo que va a dar es la oportunidad a la ciudadanía de Linares de disfrutar de un evento como este. El contenido del curso también queremos trasladar y insisto que ahora Isabel concretará mucho más, pues comenzará, como he dicho, a las 10 de la mañana con una charla impartida por una psicóloga sobre el control mental en las situaciones de riesgo. O sea, una charla bastante interesante y que, como que va dirigido a mujeres, supongo que también al público en general puede interesarle una charla como esta. A continuación, pues habrá un aprendizaje en técnicas de defensa y ataque, una demostración práctica para esas situaciones de agresión, esas situaciones conflictivas y esas situaciones complicadas que evidentemente el tener esos conocimientos básicos, pues te pueden permitir también, pues en este caso impedir que te sientas, que te agradezcan. Y que terminará dentro de los contenidos del propio curso, pues también habrá esa clausura, ¿no?, con esa ronda de preguntas, de intercambio de impresiones, después de todo el acto, de todo el curso, que evidentemente podéis saber y estará para que todo el mundo pueda realizar la pregunta que quiera, para conocer un poco más sobre esta técnica y al fin y al cabo para que la individualización también, ¿no?, de la persona, la independencia de cada uno, la saber afrontar estas situaciones de riesgo, estos ciertos aspectos conflictivos que a lo largo de la vida te puedes encontrar, pues tener la oportunidad de un conocimiento también, de un deporte, de un arte también, como sabemos que son este tipo de deportes, que te permita, pues afrontar esas situaciones, también es destacable. Así que, por parte de la Concejalía de Deportes, cuando conocemos de que Isabel, pues está dispuesta a organizar un evento como este, no tenemos otra cosa más que apoyarla, que hacer todo lo que podamos para que sea un éxito, aunque sabemos que con la organización que viene, con la experiencia que viene, lo base. Así que, nada, Isabel, muchas gracias y esperemos que todo salga muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, en este evento, pues haya muchas mujeres, ¿eh? Por eso lo hago sobre todo gratuito, porque, bueno, me dedico a ello, a mi pasión, me gusta y quiero que vayan muchas mujeres, ya que es un evento para mujeres, pues que estemos ahí, ¿vale? Como directora del Departamento Nacional, ¿no?, es mi primer evento, por así decirlo, y entonces, pues quería que fuera el Linares, que es mi ciudad, porque, claro, durante el año tengo que hacer más eventos, pues fuera de Linares, tengo que ir a Madrid, tengo que desplazarme a otros sitios, pero yo el primer sitio quería que fuera aquí. Entonces, pues lo propuse a la federación, le mandé mi propuesta, mi proyecto y no me pusieron ningún impedimento. Por eso lo que quiero es que vaya, pues, a ver que a muchísimas mujeres. La idea del curso es, pues, introducir un poquito a la mujer, acercar a la mujer al tema de la defensa personal, porque el arte marcial es como tal, pues, un poco más complicado. Ya necesitamos, pues, más horas, más entrenamiento, pero la defensa personal que yo voy a hacer en este curso va a ser muy básica. Es decir, para mujeres que algunas me preguntan, es que no sé nada, digo, para mujeres que no saben nada, ¿eh? La idea es que ellas vean que con muy poquito esfuerzo y con muy poquita fuerza, que algunas dicen, es que soy queña, no tengo fuerza, no pasa nada. Con muy poquita fuerza podemos salir airosas de una situación de agresión. Lo básico, lógicamente, entre ahora, simplemente vamos a ver lo básico para evitar la agresión y salir a pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, no vamos a trabajar técnicas específicas, sino vamos a buscar objetivos. Es decir, golpear en zonas del cuerpo vulnerables, que golpeando no necesito ni fuerza ni velocidad, a una persona la pueda reducir. En nuestro cuerpo tenemos muchos puntos de presión, en la cara, en el cuello, en todo el cuerpo, que si tú lo golpeas de forma apropiada y sabes cómo y dónde, para una persona con un solo golpe la puede reducir. Eso es lo que quiero que ellas vean, que vean que es fácil, sobre todo también que se diviertan en el curso, ¿vale? Porque no quiero que sea una cosa muy marcial, que necesitamos más disciplina y más repetición, que sea muy ameno para ellas. Haremos una primera parte que va a ser de preparación física, que también es muy importante, porque yo siempre lo digo, todo el mundo debería hacer deporte, si supiera los beneficios que aporta el deporte a las personas en general, los gimnasios estarían llenos. Y entonces, pues, una primera parte va a ser de preparación física. Después ya nos vamos a centrar en lo que son técnicas de defensa y ataque, muy básicas, como acabo de decir, un golpeo máximo. Después yo voy a hacer una aplicación que me van a atacar, pues, varios adversarios, para que ellas vean para qué sirve lo que han aprendido. Es decir, esas situaciones que yo les he enseñado, pues, me van a atacar, por ejemplo, cuatro personas. Y ellas van a ver para lo que sirve, ¿vale? Después también llevaré unas alumnas mías, porque quiero que sea un poco enfocada a mujer, aunque también podría darlo mixto o masculino. Pero, claro, la defensa personal masculina es diferente a la femenina, porque a la vista estamos que somos diferentes anatómicamente. Entonces, un curso de defensa personal, por ejemplo, una mujer, el puño no es un arma natural de la mujer, porque nosotros normalmente no usamos el puño. Pues, entonces, les voy a enseñar a golpear con el canto de la mano, con el talón, con el codo, que es un arma muy poderosa, con la rodilla. Cosas que normalmente la mujer usa más que, por ejemplo, un puño, que el hombre sí es una reacción natural, ¿vale? Entonces, después de eso, voy a llevar a unas alumnas mías ya graduados avanzados para que haya unas técnicas un poco más sofisticadas. Es decir, para que ellas vean la evolución que hay entre defensa personal, que es lo que yo voy a enseñar, y kenpo, por ejemplo, que ya es un poco más complicado, ¿por qué? Porque requiere muchos años de entrenamiento, ¿vale? Y al final, pues, haremos lo que digo, una rueda de preguntas para que ellas me digan sus impresiones, si les ha gustado, lo que han sentido, qué les ha parecido, porque para mí lo más importante no es enseñarle técnicas como tal, sino que yo le transmita lo que yo siento, que muchas veces me lo dicen, eso es lo más difícil de un profesional de las temas que les transmitir, no enseñar, sino transmitir. Y, bueno, y lo más importante, que se me ha olvidado decirlo, al principio me dieron una charla por Silvia Fernández, que ella siempre colabora desinteresadamente, totalmente desinteresadamente, porque es muy importante que ante una situación de peligro, por ejemplo, cuando surge el miedo y la adrenalina, no nos sale nada, es decir, nos quedamos paralizadas, no sabemos lo que hacer, entonces es muy importante controlar la mente para, en ese momento, saber reaccionar ante una agresión. Entonces, ella en ese tema es experta y explicará, pues, los pasos que hay que seguir, los mecanismos que surgen en nuestro cerebro cuando esto pasa, y esa será la introducción, que es muy importante, y a partir de ahí, pues, empezaremos a trabajar un poquito el cuerpo. Y vamos a ver entre horas y media lo que damos de sí, yo creo que veremos bastantes cosas. Lo que quiero, lo que he dicho al principio, que vayan muchísimas mujeres, es este domingo, de 10 a 1 y media, en el pabellón Julia Jiménez, del Polideportivo San José, y es totalmente gratuito, solo tenéis que llevaros ropa deportiva y ganar de aprender y pasarlo bien, en que todo conocimiento es importante, todo lo que sé aprender está bien, y, pues, no sé, así, a grosso modo, un poquito eso es lo que quiero hacer en el curso, vamos, defensa personal muy básica, pero que va a ser bastante productiva. Yo empecé a hacer tiempo a los 13 años, así como que me tenía que apuntar algo, porque había que hacer algo, y entonces, pues, me empezó a gustar, porque ya había hecho otras temáticas y no me llenaron, y me empezó a gustar, me empezó a gustar, luego también empecé, tú con el entrenamiento, te vas motivando, porque las artes marciales aportan muchísimos beneficios a niños, a adultos, entonces, una cosa es la autoestima, yo era muy tímida y yo me veía, y entonces, al empezar a conseguir logros deportivos, pues, yo empecé, yo me saqué el cinturón negro con 17 años y mi titulación de enseñanza a los 18, porque mucha gente se cree que te saca el cinturón negro y ya eres profesor, no, hay un título aparte para poder impartir clase, que es muy importante hacerlo. Después empecé a participar en campeonatos de Andalucía-España y, pues, siempre me clasificaba, sobre todo, me quedaba clasificada en combate, porque por las dimensiones de mi estatura, pues, se me daba bastante bien el combate, y entonces he tenido campeonatos de España-Andalucía, pues, desde los 17 años, pues, lo he estado ganando siempre. Me retiré en el 2010, que fue el campeonato de Andalucía en Villacarrillo, entonces me quedé primera en formas técnicas y combate, y entonces pude ir al de España, y también me retiré en el 2010, que fue en Almuñeca, también conseguí quedarme campeona en formas técnicas y combate, y ahí ya dije que quería pasar un poco a otro plano. Entonces, a partir del 2010 ya, tema campeonatos, pues, voy un poco de juez, de árbitro, ¿vale? Que también, pues, decir que las mujeres es complicado, que lleguen a un grado avanzado y que destaquen un poquillo, porque, por ejemplo, en el último campeonato de España, de 25 árbitros, pues, tres solos eran más mujeres. Pero, bueno, ahí estamos luchando, y yo ahora desde este departamento voy a luchar más todavía. Claro, ahora voy a exigir que haya más árbitros mujeres, que se hagan más titulaciones, que en los tribunales de juez nacional haya mujeres, y todo eso, pues, desde este departamento, pues, ya puede hacer un poquillo más fuerza. Y, bueno, pues, desde entonces, pues, siempre enseñando y aprendiendo Kenpo, porque aquí nunca se termina de aprender. Siempre está… Y mi última meta, pues, es que ahora ya en el año 2017, me corresponde ya por fecha, porque los exámenes de DANE son un poco complicados, exámenes de 2012 y hasta 2017 no puedo, y es sacarme el quinto DANE ya por la federación, todo a nivel federativo, nosotros trabajamos a nivel federativo, y entonces sería la primera mujer en Kenpo Karate que obtuviera el quinto DANE en España, porque ahora mismo solo hay una en Navarra, pero no es de Kenpo Karate, es de Kenpo Kai, y yo, pues, a ver si el año que viene, 2017, lo consigo y sería ya, digo, la primera en Kenpo Karate. Vamos a ver, está la cosa ahí, pero, bueno, lo intentaremos. Gracias. 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 Gracias.